El 25 de marzo la Alcaldía de Bogotá habilitó la plataforma virtual Bogotá Solidaria en Casa. El distrito le dará un ingreso básico a 500.000 familias pobres y vulnerables de la ciudad para sus gastos durante la cuarentena. De acuerdo con la Alcaldía, se darán 423.000 pesos a las 300.000 familias pobres de la ciudad y con las donaciones recibidas a través de la plataforma, se le darán 178.000 pesos a 150.000 familias vulnerables para cubrir sus necesidades básicas durante los 23 días del aislamiento obligatorio. Ese ingreso básico garantizado de cuarentena solo tiene tres requisitos. La necesidad, dos, cumplir la cuarentena. Y tres, no podemos tener denuncias de maltrato a niños, a niñas, a mujeres de violencia intrafamiliar. La plataforma que nosotros tenemos, que es la que tenemos activada dentro del sector empresarial, es la que está recaudando en este momento los recursos. Ahí estamos recibiendo el dinero y luego lo que haremos es hacerle una transferencia seguramente a la Secretaría de Integración. El sábado hagamos la primera transferencia con base en los listados de CISBEN, CENSO, bases de datos de las entidades y unos ejercicios de identificación geográfica como el tema de los pagadiarios. La Cruz Roja, junto a la Secretaría de Integración Social, entregarán los apoyos a las familias identificadas por medio de cuentas bancarias, mercados y bonos redimibles en macro, carulla, éxito y al costo.